Es usted una de las personas que tiene constante reflujo, vinagreras, un dolor urente, un dolor que quema, que arde en la parte de la mitad del pecho, justo por donde pasa el esófago, porque la comida se está regresando, hasta tiene un sabor amargo en la boca, eso tiene muchísimo, muchísimo que ver con la dieta. Y hoy voy a aprender algunas cosas muy importantes de cómo mejorar su alimentación para evitar inclusive cáncer de estómago. A ver, vamos a ver cómo funciona esto. Aquí tengo mi queridísimo y siempre mi compañero Federico de hace 25 años. Vamos a ver, cuando una persona come, miren cómo el alimento está masticando, baja el alimento, baja el alimento, se abre un esfínter o se abre unas llaves, entre el alimento al estómago, se cierran las llaves, todo perfecto. Porque el alimento no se regresa. ¿Qué hace que una persona tenga vinagreras? ¿Qué hace que...? La gente me sabe decir, doctor, el tomate de riñón es de ese problema. Veamos si realmente es cierto. Vamos a ver, aquí nosotros tenemos algo con lo que se relaciona muchísimo a las vinagreras, al reflujo y a esta molestia, que son todas las grasas específicamente. Las grasas de origen animal, sobre todo. Donde hay grasa de origen animal, pasa algo bastante interesante. Lo que sucede es que la válvula se relaja y el alimento regresa. Vamos a ver. Miren, aquí tenemos. ¿Se acuerdan que estaba la comida aquí? Ahora, miren, una vez que está la comida aquí, comió bastantes grasas, miren cómo se abre las llaves y vuelve y comienza a regresarse la comida. Miren cómo le quema el esófago, le arde la garganta hasta una cara fea, así, como que tiene un sabor amargo en la boca. Vamos a ver algunos estudios interesantes. ¿Y qué es lo que sucede en el esófago cuando se produce este reflujo? Miren, ahí vamos a ver. Eso que ustedes están viendo ahí abajo como una foto, eso que están viendo ahí es un esófago normal. Miren, la piel está rosadita, todo está bonito. Miren lo que pasa cuando comienza a subir ácido, que no debe subir en contravía. Vamos a ver, se produce una esofagitis, es decir, comienza a irritarse la pared del esófago, se pone un poco roja. Eso es un esófago de barret y eso ya es un cáncer. Miren, esto esté con constantes vinagreras, ardor aquí, tenga mucho cuidado, porque si persiste, va a pasar lo que está aquí, un cáncer. Ahora, dijimos que las grasas tienen mucho que ver con esto y hay evidencia de ello. Vamos a ver, hay algunos estudios que hablan que la alimentación es la que se relaciona en altísimo grado con esofagitis, esófago de barret o cáncer de esófago. Miren, ahí está, el alto consumo de grasas en la dieta se asocia con un mayor riesgo de reflujo gastroesofágico, mientras que el alto consumo de fibra disminuye. Entonces, no es que el tomate me hace daño, pero ¿con qué se comió el tomate? ¿con qué se comió las verduras? Si estamos claros. Vamos a ver otro, que quiero que tomen en cuenta, que está asociado también con la, y este es de la revista Lancet, ¿no? Anterior fue de la revista Lancet, dice, conclusiones, en este estudio transversal, un alto consumo de grasas en la dieta se asoció con mayor riesgo de síntomas de esofagitis erosiva, mientras que el alto consumo de fibra se correlacionó menor con el riesgo de reflujo o esta especie de molestia de esofagitis. En otras palabras, bájale un poco a las grasas de origen animal y comamos más vegetales, específicamente si usted tiene este tipo de problemas. ¿Estamos claros? Perfecto. Ahora, ¿qué otras cosas más? Quiero que vean el siguiente estudio, que es bastante interesante también. Bien, hay ya como, no solo uno, sino 45 tipos de estudios que investigaron la asociación de la dieta con los problemas de adenocarcinoma o cáncer de esófago o esófago de Barrett. 45 estudios. Miren lo que dice el siguiente. Vamos a ver, porque hoy vamos a hacer recomendaciones nutricionales para que usted mejore esta molestia, que ya tiene un montón de tiempo y mis doctores que tienen que operarme, es que me da miedo operarme, hoy va a aprender qué debe hacer. Miren lo que dice, en otro estudio, en nuestra revisión de la literatura se encontró una asociación positiva, consistente entre el consumo de carne y comidas ricas en grasas, como la esofagitis o el reflujo, en contraste con estudios que reportan una asociación inversa, con mayor ingesta de frutas, verduras y antioxidantes, hombre. En otras palabras, estos alimentos que están aquí, y vamos a ver en un estudio, los que son de color rojo, naranja y amarillo, son excelentes. Mayor cantidad de fibra, menor reflujo. Si estamos claros, ayuda a cerrar el esfínter, ayuda a mejorar que no se regrese la comida. Vamos a ver, quiero que ustedes vean esto que también me parece muy interesante. Miren, el consumo de grasas, inclusive, de carne roja, está asociado con adenocarcinoma de esófago, y el consumo de la mayoría de carnes de aves de corral está relacionado con adenocarcinoma del cardias, gástrico. Bájele, no estoy queriendo decir, deje de consumirlas. Bájele, pero también dé un buen espacio a lo que son verduras, vegetales y sobre todo los que tienen alta fibra, para contrarrestar lo que puede estar sucediendo en su esófago, sin echarle la culpa al pimiento, al tomate de riñón o a las verduras. Lo que quiero es que usted sepa qué debe hacer. Soy el doctor Marco Albuja y quiero invitarlos a mis centros médicos. Doctor Marco Albuja Centros Médicos te trae consultas en telemedicina. Más cerca de ti, ahora al alcance de toda nuestra comunidad. Con atención en psicología, nutrición, medicina interna y medicina familiar. Envíenos un WhatsApp de cualquier parte del mundo al 593-991-897584 y agende su cita ya. Ahora, vamos a ver otras cosas para algunas recomendaciones aquí muy importantes también. Veamos el siguiente. Este es interesante. ¿Qué grupos de alimentos ayudaron? Sobre todo los frijoles y las nueces ayudan bastantísimo. Y también los alimentos que tienen un color rojo anaranjado. Es decir, fréjol, leteja y garbanzo son una muy buena opción. Y estos ayudan a tener una buena cantidad de fibra como las frutas y los vegetales verdes. ¿A hacer qué? ¿A hacer qué? Vamos para acá. Bien, vamos otra vez con mi querido amigo Federico. Ahora, en cambio, va a comer más verduras. Entra la comida, se pegó su carnecita, su pescado, su pollito, pero más verduras. Entra la comida, se abre el esfínter, entra el estómago. Ahora, miren, como aquí hay fibra, si ustedes pueden ver hay más vegetales y la carne está por acá, el esfínter se mantiene cerrado y no se regresa y no hay molestias. Más de 45 estudios soportan que lo que hace, ahora miren, voy a hacer a propósito que se abra las llaves. Miren, se abrió. Miren cómo comienza a regresar. Pero, ¿qué es la llave que abre esta válvula? Las grasas, sobre todo grasas de origen animal. Y si usted encima le mete más grasa a la grasa, imagínense el problema que va a tener. Aunque muchas veces, ¿ven las llaves? Es un problema mecánico. Está tan, tan abierta que algunos cirujanos consideran cerrar un poco las llaves para que alcance a no regresarse la comida. Es decir, miren, que no se regrese la comida. Quiero enseñarles otras cosas más. Vamos a ver. Por último, algunos detalles interesantes. Miren, aquí dice, esófago de Barret, más bien dicho, se llama cáncer de esófago y esófago gástrico. El papel de la dieta, antioxidantes, vitaminas, verduras y fibra. Los principales fuentes de antioxidantes dietéticos son las frutas y las verduras. Entonces, efecto más protector se atribuyó a las verduras de color rojo y de color anaranjado, zanahorias y tomates, verde oscuro, espinacas y acelgas, manzanas y cítricos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Sí. Unas podrán estar en el desayuno, otras podrán estar en el almuerzo, pero estos deben estar siempre. Hay estudios que asocian bastante, bastante bien a disminuir cáncer, no solo de esófago, cáncer de estómago, cáncer de colon, al consumir más antioxidantes. ¿Y saben lo que las personas dicen? No, doctor, yo tomo mis pastillas que son antioxidantes, pero no se dan cuenta que aquí los antioxidantes tienen otras sustancias que se potencializan. Es decir, el antioxidante del pimiento tienen otros minerales que el pimiento tiene que mejoran el antioxidante que se está comiendo que solo tomarse el antioxidante. Y si usted tiene sus vitaminas, apóyelos con una buena alimentación, si es que ya los tiene. Es interesante. Y por último, vamos a ver unos últimos detalles más, por favor. Veamos. Los patrones dietéticos ricos en frutas, sobre todo nutrientes de origen vegetal, tienden a estar inversamente, es decir, no asociados con la ingesta de carnes y grasas. Es decir, va a consumir sus carnes, sus grasas en poca cantidad, dele más espacio a sus verduras. Acuérdense, verduras de color amarillo, rojo y anaranjado. Ah, lo que es espinaca y pimiento verde. Coincidencialmente, el pimiento rojo tiene más nutrientes que el pimiento verde y más antioxidantes. Sus frutas, su manzana y sus legumbres. Legumbres, fréjol, lenteja y garbanzo. A más de eso, el acompañamiento con su médico o gastroenterólogo realmente será muy importante. Esto se conoce como medicina del estilo de vida. Y las personas que tienen un mal estilo de vida siempre tendrán que buscar diferentes especialistas como consecuencia de sus hábitos. Muy pocas veces de su herencia. Ya regresamos. ¿A quién hace un nuevo estilo de vida? Tome muy en cuenta estos elementos que son importantes para mejorar nuestra salud. Ya volvemos. Amigos y amigas, quiero alertarles. Siguen utilizando mis fotos, mi imagen para vender productos que no tienen ni registro sanitario. No sabemos qué principios activos tienen. No sabemos los defectos secundarios que tienen. Y sin embargo, usan para supuestamente diabetes, hipertensión, para bajar el colesterol, para el cabello, para las varices. Yo no vendo ningún tipo de productos. Usted ha visto aquí en el programa lo que hacemos es retirar medicación. No se deje engañar. Inclusive ya se hizo una denuncia en la fiscalía. Y nos hemos dado cuenta que el negocio no es solo vender las cremas o las pastillas. ¿Saben cuál es el negocio? Saber su crédito, saber dónde vive, extorsionarlo y quitarle la plata del banco. No se deje engañar. Yo personalmente no vendo ningún tipo de medicación. Alerta.